Se reyó el veterinario Cuando le dije en confianza Yo acudo a la vieja ausencia Con remedios anticuarios Son prácticos necesarios Entre la gente campera Le curo cualquier manquera De la cuerda o del encuentro Y sin irme más adentro Le explicaré la manera De la cuerda hay que punzarlo Que salga ese mal de adentro Ahora en cambio del encuentro Con grasa el potro Frotarlo Con un caracufogearlo Aguanta cualquier vagina Igual que la trementina O que el jabón Al alcohol Los remedios míos son De vieja ausencia argentina Ahí llegó arizo pasmado Con los ojos Como bote Busco la vena El cogote Lo sangro Y está curado Ahora si fueran bichao Vuelvo un sapo Como afuera En la oreja Se le enredan Unas palabras sagradas Le doy vuelta A la pisada Y ni un gusano Le queda Si fuera desortijao Una cerda es necesaria Se ata a la patra contraria Y afirma la que ha aflojao Son remedios bien probao Por eso en ellos confío Con tres golpes en el vacío Si del mal llorín se queja Lo largo a un corral de oveja Y se cura amigo mío Curo el moquillo hábilmente Ahumándolo con romero Se foguearon un hormiguero Con un asador caliente Y así sucesivamente Cada cual con su labor Aunque no le den valor Con estos remedios y otros Le curo vacas y potros Sin estudio De doctor ¡Gol! Ahumándolo con romero